Mi novia En una tarde divina fuimos a pasear los dos y al pasar por una esquina el viento se la llevó. Hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá, 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 cuando me fui a casar a la iglesia entre completos, vivió el padre en el altar, solamente honestamente, hueso mamá. Hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá, hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá. Hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá, hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá. Hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá, hueso mamá, hueso mamá, hueso mamá, ella mi novia, hueso mamá.